Música Palabra me da vida, confío en mi Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Viernes de la semana 33 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48 Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores Y compraban ahí diciéndoles Está escrito, mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo Intentaban matarlo Pero no encontraban cómo hacerlo Porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús ya está en Jerusalén Ayer lloró sobre su ciudad Triste por la ruina que se le avecina Hoy realiza un gesto profético valiente La interpretación más difundida sobre este episodio Consiste en decir que Jesús quiso la purificación del templo Pero, ¿qué habría que purificar en el templo? Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto religioso Y para sacrificar a los animales habría que adquirirlos Es que los vendían demasiado caros Es que con eso hacían negocios los sacerdotes No hay indicio alguno de estas cosas No parece pues que fuera necesaria ninguna purificación del templo Entonces, ¿por qué hizo Jesús una acción tan provocativa? Que resultó ser la acusación más fuerte Que se hizo contra él en el juicio religioso Y el motivo de burla cuando estaba en la cruz Se ha dicho que el gesto de Jesús fue una acción simbólica ¿En qué sentido? La acción de Jesús fue un ataque al templo Jesús se enfrentó directamente a la religión Que tiene su centro en el templo Fue un ataque que se vio como un anuncio de la destrucción De la religión del templo Los primeros cristianos estaban convencidos de esto De ahí la acusación que hacen contra Esteban En Hechos 6 Lo que Jesús pretendía era la desaparición del templo Que sería sustituido por el templo nuevo Ahí se veía la opresión de los débiles El robo, la mentira Eran cosas que Dios no soportaba Y Jesús venía a restaurar el culto de Dios Inaugura un nuevo estilo de culto Jesús se ganó enemigos Entre todos los que defendían su puesto ahí También ahora el cristianismo está llamado a seguir Incomodando a la autoridad política social Cada vez que antepone el beneficio de unos pocos Al bienestar de las mayorías Nosotros en la iglesia de Jesús Debemos ejercer este papel misionero Denuncio por un lado Y denuncio por la voluntad de Dios La autoridad religiosa de la época de Jesús Prefiere eliminarlo Pues no soportaba el poder de convocatoria Que ejercía sobre aquellos que eran subyugados Y veían en él al Hijo de Dios Que veían a liberarlos También ahora el cristianismo está llamado a seguir Incomodando a la autoridad política y social Cada vez que antepone el beneficio de unos pocos Al bienestar de las mayorías Nosotros la iglesia de Jesús Debemos ejercer este papel misionero Denuncio por un lado Y denuncia por el otro Incluso ello significa la hostilidad y persecución Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones